Nos encontramos en estos momentos con un poblador del distrito de San José del Alto, de un caserío específicamente, ya nos va a mencionar él. Bienvenido a Radio Marañón, su nombre completo, ¿de qué caserío específico viene? José Morel Coelho, teniente gobernador del caserío Las Catáguas. Usted como autoridad de este caserío, coméntenos cuál es la inquietud que trae hasta nuestro medio de comunicación. Gracias. Por el intermedio de los padres de familia que reciben Jalí Warma para sus niños, me comunican que el arroz está viniendo malo. En mi caserío, tres niños están estreñidos y ellos creen que es del arroz porque el arroz es duro. Lo han metido un poquito al agua y se ha endurado como un jazz, se ha hecho fuerte, la bota en el piso. Entonces, queremos que tengan cuidado los demás padres de familia, porque algunos también sus hijos pueden estar enfermos y no dicen nada, no mencionan nada, que tengan un poquito más de cuidado. ¿Cuántos niños aproximadamente reciben este beneficio de Jalí Warma ahí en su caserío? Un promedio de 15 niños. ¿De estos 15, tres tienen este problema de salud? Sí. ¿Ustedes tienen esta inquietud de desconocer quizás de repente qué es lo que estaría pasando con este producto que distribuye Jalí Warma? Sí, lo que queremos saber, porque he venido para sacar un análisis, pero todavía no me atiende. Sería posible sacarle análisis a este alimento. Cuando les entregaron a ustedes estos productos, los trabajadores de Jalí Warma, ¿les explicaron, les dieron alguna indicación? Porque vemos, por ejemplo, que ahí dice arroz superior, pero con vitaminas. Sí, lo explican ellos muy bien, de que tienen vitaminas. Entonces, pero bueno, al final no sé cuál será el motivo que les hace daño a los niños. ¿Cuál es su llamado como autoridad de esta...? Bueno, especialmente los de la empresa, que tengan más cuidado y que, no sé, al repartir mi caserío, no sé si volverán a recibir este alimento. Es posible, creo que vamos a coordinar con el director para que él le mande un documento a la empresa a ver si les cambian de producto. No sé si sería posible. Correcto. Bien, nos encontramos con la señora Nathalie Dávila, jefa de la unidad territorial Cajamarca 2 Caliguarma. Bienvenida a Radio Marañón. Bueno, básicamente esta entrevista es para poder explicar con respecto algunas inquietudes, quejas que han llegado hasta la redacción de nuestro medio de comunicación por el tipo de arroz fortificado que actualmente se distribuye, ¿no? Para poderle aclarar a los padres, madres de familia preocupados, también entendemos por la salud de sus hijos, ¿en qué consiste este arroz fortificado que se distribuye en las escuelas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos sus oyentes. Entonces, efectivamente, en la sexta entrega de alimentos, que ya ha culminado, se incorporó un producto nuevo a la canasta. Justamente también hicimos una visita a los almacenes para poder realizar la verificación de todo el proceso de liberación de este producto, ¿no? Este producto nuevo que se ha incorporado es el arroz fortificado, el cual consta de unos granitos que son distintos al grano normal, que es este, en realidad, el que genera un poquito las dudas de los padres y madres de familia. Este grano es un grano que está compuesto por harina de arroz, vitaminas y minerales, que le dan la forma del granito de arroz para que pueda mezclarse entre el grano normal de este producto. Este grano nosotros le denominamos, o se denomina el grano símil, que es el grano que tiene la fortificación del arroz. Y muy por el contrario de lo que algunos pobladores están realizando las consultas sobre la calidad de este producto, este producto contribuye a la nutrición de los niños, ¿no? Nosotros comentábamos justamente durante la visita al establecimiento y durante la verificación del proceso de liberación, que existían todavía algunos mitos acerca de este producto, ¿no? Uno, que de repente era arroz de plástico, lo cual es completamente falso. Estos granitos diferentes, que son los granos símil, son los que contienen las vitaminas y minerales que contribuyen a la nutrición de los niños. También había más mitos sobre su color, olor o sabor al momento de la preparación. Y este producto, pues, una vez que se prepara, no tiene un sabor distinto al arroz. El sabor es completamente característico del producto normal. Y hacer un llamado a los padres de familia a que no desconfíen de estos productos, ¿no? No es un arroz de plástico, eso es completamente falso. ¿Es un arroz tampoco perjudicial para la salud de los menores? Muy por el contrario, esto contribuye a la nutrición de los niños. En este año hemos programado siete entregas de alimentos y este arroz fortificado ha sido programado en la sexta entrega. ¿Por qué? Porque durante las entregas, las primeras entregas, lo que hemos venido haciendo nosotros también es realizar la difusión de este producto nuevo que se va a incorporar a través de las autoridades locales, sus prefectos, para que lo conozcan un poco más. En esta sexta entrega se ha realizado, pues, la distribución de este alimento para que los padres de familia puedan conocer este producto el cual va a continuar siendo distribuido por el programa ya a partir del año 2023. En esta séptima no se ha programado arroz fortificado, que es la séptima y última entrega de alimentos, pero sí se distribuyó en la sexta entrega a nivel de toda la provincia de Jaén. Hasta el momento, ¿se han reportado de repente problemas en la salud de algunos niños en alguna institución educativa? ¿Ustedes como Cali Warman han recibido algún alerta? Nosotros tenemos todo un protocolo para la atención de quejas y reclamos. Si no se ha presentado ningún tipo de afectación a la salud por este producto, que es el arroz fortificado, ni por ningún producto distribuido por el programa, nosotros garantizamos la calidad e inocuidad de los productos, pues, pasan por estrictos controles de calidad antes de ser distribuidos a las instituciones educativas. Algunos especialistas realizan la verificación, tanto documentaria, que tengan sus registros sanitarios, validaciones, fechas de vencimiento, así como también en el establecimiento, la evaluación organoléptica del producto, sabor, olor, color, textura. Ningún producto se distribuye a las instituciones educativas y es que previamente no pasa por este control de calidad. ¿Qué decirle entonces a esta parte de la población que todavía tiene desconfianza y que cree que se puede afectar la salud de los menores con este tipo de producto? Que muy por el contrario, este producto contribuye a la nutrición de los niños y niñas, que nosotros garantizamos la calidad e inocuidad de los productos que distribuimos a cada una de las instituciones educativas y que no tengan miedo de este producto, ¿no? Este producto va a contribuir a la nutrición de sus niños y, pues, pasa por estrictos controles de calidad. Así también nosotros, si es que tuvieran alguna consulta o duda, tenemos canales de atención. Ya está la línea gratuita, que es la 0800 20 600, a través de la cual ellos pueden reportar quizás alguna consulta, duda o insatisfacción que tengan del producto. Y nosotros continuamos realizando la difusión de estos productos nuevos que se están incorporando a la canasta, que contribuyen a la nutrición de los niños. Así como el arroz fortificado, ¿qué otros productos o cuántos productos más van a ir incluyendo? Durante este año 2022, ya estamos cerrando con la última entrega del año. En esta séptima entrega, pues, hemos incorporado este año este producto, que ha sido el que hemos tenido que realizar un poco más de difusión por el tema de conocimiento de los padres de familia. Hemos incorporado también conserva de pollo y los productos que regularmente venimos distribuyendo, como conservas de pescado, arroz, fideo, leche, hojuelas, harina de plátano, fideos. Para finalizar y para poder explicar, ¿cuál es la diferencia entre consumir un arroz tradicional y este arroz fortificado? Justamente como su nombre lo dice, el fortificado que viene con vitaminas y minerales que los niños necesitan para estar más atentos y despiertos durante su clase y durante sus actividades regulares. Contribuye a la nutrición de los niños y niñas y es un plus adicional, ¿no? Adicionalmente al arroz normal que ya tiene sus nutrientes, este viene fortificado con vitaminas y minerales. Correcto. Corte. 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 Corte, corte. Corte. Gracias por ver el video.